El fin de semana anterior tenían acción los equipos de la máxima categoría femenino de Pérez Celedón, según la página de Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica, como se mantiene tras los encuentros disputados el pasado fin de semana. Bueno, eso es importante. En el torneo de clausura lidera el Sporting Football Club, mientras que en la acumulada el SubaSport sigue en busca de recuperar posiciones, según lo indican las autoridades de la Liga Femenina. En el caso de la tabla del torneo de clausura, en este momento el municipal Pérez Celedón se mantiene en la cuarta posición con seis puntos. Se han disputado en este momento tres partidos, ha ganado dos y ha perdido un compromiso. Si hablamos del SubaSport, ha disputado cuatro partidos y pues no ha ganado ninguno de estos compromisos, así que no ha tenido resultados positivos. Vamos a indicarles que con respecto a las jornadas que se jugaron, el SubaSport jugó la jornada cuatro y perdió por goleada contra el Sporting Football Club en un partido que jugó de visita en el estadio Ernesto Romuser. Si hablamos de las guerreras del sur, tenían previsto el pasado 18 de septiembre jugar en el estadio Eval Rodríguez contra su similar del municipal Pocosí. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, este compromiso quedó suspendido y a la espera de que sea reprogramado. Gracias. 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 Gracias.